El movimiento de los indignados en todo el mundo es gente que dice ¿por qué me están robando estos derechos? No es como la gente más mayor que como que interiorizó que los había perdido y que no podía reclamar. La gente joven ignoraba que no tenía que hacer esas preguntas y de repente fue, las hizo y se demostró que el emperador estaba desnudo. Creo que hay nuevos datos que nos obligan a radicalizar la mirada. Es decir, hay datos que no estaban hace 30 años, como por ejemplo el cambio climático. Tenemos que pensar radicalmente qué hacemos con una economía que no admite más crecimiento tradicional, que no admite más coches, que no admite más gasto energético, que no admite más depredación de la naturaleza. Hay una parte de la teoría democrática que nos demuestra que es verdad que conviene rotar en los cargos, que conviene que haya la incorporación de nuevas personas, que conviene que incluso participen de la política gente que nunca ha participado en la política a través de fórmulas griegas clásicas como el sorteo. Eso es cierto en una parte de la teoría política. Pero hay otra parte de la teoría política que nos demuestra que cuando tú quieres sentar las bases de un nuevo pacto social o concitas el apoyo del conjunto de la ciudadanía o no vas a poderlo poner en marcha. Y que por tanto, desde Maquiavelo, en El Príncipe, cuando plantea que si tú quieres realmente conseguir el apoyo de la ciudadanía para un nuevo sistema político, tiene que haber un elemento de legitimidad. Y ese elemento de legitimidad, por lo general, está referenciado en personas. Si estas personas concretas son las que han logrado concitar la legitimidad de las mayorías y que por tanto son las que confieren fuerza para frenar los embates de esos ejércitos reaccionarios que quieren frenar los cambios, también hay que atender por tanto a esa parte de la teoría política que nos dice la reelección en momentos concretos puede ser mucho más virtuosa que la no reelección. Yo creo que tenemos que aprender de la historia y saber que en tanto en cuanto sigan existiendo esas minorías consistentes, las democracias están amenazadas.